hermanos muy amados reciban la bendición del señor que la gracia de dios les acompañe siempre el espíritu santo esté en sus corazones en sus hogares en cada uno de sus propósitos sus decisiones y que este sea un día lleno de gracia y de bendición de parte de dios les doy la bienvenida a este nuestro encuentro con la palabra de dios donde queremos encontrar esa voz maravillosa que nos va a guiar por el camino correcto a través de la palabra que le da sentido a nuestra vida le damos en este momento el espíritu santo de dios nos auxilia y con su gracia con su amor espíritu santo de dios en el nombre de jesús una vez más te llamamos te abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón de nuestra alma te entregamos nuestra vida señor nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones nuestros anhelos más profundos te invitamos espíritu santo y te llamamos hoy por la intercesión maternal de la virgen maría queremos señor ser dirigidos por ti queremos hoy señor escuchar tu voz abrirnos señor las emociones que viene señor a dar a cada uno de nuestros corazones aparta de nosotros lo que nos pudiese apartar de ti ven señor a traer paz y consuelo allí donde hizo sobra donde hay tristeza en a fortalecer nuestra debilidad el señor y enséñanos el verdadero discernimiento y la sabiduría para actuar correctamente en cada uno de los momentos de nuestra vida llena nuestro hogar con tu presencia con tu amor y que este es un momento de gracia de bendición de mucho crecimiento espiritual para todos los que nos acercamos a recibir tu santa palabra cantemos al señor sublime es su victoria cantaré al señor sublime es su victoria caballos y carros ha arrojado al mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré cantemos al señor sublime es su victoria el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes cantemos al señor sublime es su victoria las olas los cubrieron bajaron hasta el fondo como piedras tu diestra señor es fuerte y terrible tu diestra señor tritura al enemigo cantemos al señor sublime es su victoria tomemos ahora el santo evangelio según san mateo en el capítulo 12 de los versos 38 al 42 en aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a jesús maestro queremos ver un milagro tuyo él les contestó esta generación perversa y adúltera exige una señal pues no se le dará más signo que el del profeta jonás tres días y tres noches estuvo jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra cuando juzguen a esta generación los hombres de nínive se alzarán y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás cuando juzguen a esta generación la reina del sur se levantará y hará que la condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón palabra del señor gloria a ti señor jesús mis hermanos muy amados se acercan unos letrados unos fariseos se acercan personas que quieren pedirle al señor signos para creer en él y le piden un milagro muchas personas hoy en día también dicen ello mismo para yo creer primero tengo que ver milagros porque somos duros de corazón y es cuando el señor dice a esta generación adúltera es decir que son infieles que no tienen a dios en su primer lugar sino que sirven más al mundo a los placeres del mundo a sus pretensiones son infieles egoístas a esta generación no se le va a dar más signo que el de jonás y cuál es ese signo de jonás jesús dice jonás estuvo tres días tres noches dentro del pez de la ballena pero el hijo del hombre el hijo del hombre estará tres días y tres noches en la tierra jesús está hablando de su muerte pero ese signo que el hijo de dios nos ha dado es el signo que ya basta es que jesús murió y jesús resucitó es decir que hay vida eterna ese es el signo que el señor nos está diciendo que nos dará y ese signo debe bastarnos para creer que toda la palabra que él nos anunció es verdadera porque se cumplió dios lo resucitó de entre los muertos lo ha constituido señor con toda autoridad en la tierra en el cielo en lo alto en lo profundo él es nuestro señor y así lo ha manifestado y con todas las apariciones de jesús resucitado todos los testimonios que más signo le vamos a pedir al señor para creer en él por eso la dureza de nuestro corazón es muy grande y el señor dice esta es una generación adúltera son muy duros de corazón el signo de jonás es también la predicación y dice jesús no se les dará otro signo la predicación jonás llegó a nínive y les anunció que nínive sería destruida porque nínive era un pueblo una ciudad muy pecadora que sus obras no eran agradables a los ojos de dios por lo tanto el señor envió a jonás y esta esta gran capital empezó entonces a ofrecer a dios sacrificios ofrecer penitencia en signo de arrepentimiento y pidiendo al señor misericordia y el señor tuvo compasión pues jesús dice aquí hay uno que es más que jonás la predicación de jesús debe llevarnos a nosotros a una sincera conversión a una transformación de vida a un arrepentimiento a buscarle a él con todo nuestro corazón escuchar esta palabra y creerla porque es palabra de vida porque son palabras que traspasan los corazones de quienes la escuchan y es una palabra que tiene en sí misma la gracia la fuerza para transformar vidas para sanar corazones para liberarnos para resucitarnos para levantarnos de los sepulcros donde nos encontramos de las realidades de muerte que estamos viviendo constantemente porque es el señor el que nos está hablando aquí hay uno que es más que jonás dice jesús y hay una sentencia grande y dura para nosotros nuestra generación también como en el tiempo que jesús anunció esta palabra el día del juicio le será muy duro a esta generación porque nínive se convirtió con la predicación de jonás después la reina del sur vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón que les está hablando la verdad pero ustedes no quieren escuchar por lo tanto es una sentencia fuerte de que el juicio nuestro por el grado de conocimiento que tenemos va a ser más fuerte y exigente pues dice el señor al que más se le da más se le exige si nosotros hoy conociendo esta palabra sabiendo que jesús resucitó de entre los muertos que sus palabras son espíritu son vida que en su labio sólo hay verdad que él es la luz del mundo que es el camino que nos llevará a la vida y nosotros no lo aceptamos pues estamos eligiendo libremente nuestra perdición nuestra condenación por ello la invitación que hoy quiero hacerles en nombre de dios y a través de esta palabra que él nos ha dado es que recordemos todas las obras de dios el salmo que que hoy recitamos lo decía es reconocer las grandezas del señor sublime es es su victoria sus maravillas el señor es grande él ha liberado a su pueblo con mano poderosa con justicia ha realizado signos a lo largo de toda la historia y si quieres contemplar esos signos pues creen el señor ya nos dio los signos más grandes y al que no le exige signos el señor los da espontáneamente donde hay fe donde se cree en el señor él lo realiza sin que nosotros los estemos pidiendo porque él ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo y nos concede aún mucho más recuerden también lo que jesús le dijo a tomás dichoso los que creen sin haber visto dichoso los que creen sin haber visto no le coloquemos condiciones al señor para creer en él porque el que cree en él sin colocarle condiciones ese sí se hace digno de contemplar los milagros más grandes que él va a realizar en favor de los suyos porque él es compasivo misericordioso porque él es el dios que viene auxiliarnos en todo momento de necesidad permitamos que el señor siga hablando a nuestro corazón que esta palabra traspase nuestras almas que lleguemos a una sincera conversión que creamos en él que es el señor que está vivo que camina en medio de su pueblo que viene a socorrernos que nos ama con amor infinito con amor eterno que nos ha prometido la resurrección a todos los que creemos y confiamos en él en su palabra que nunca nos veremos defraudados que la gracia del señor esté con todos ustedes y les bendigo en nombre de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo que tengan un santo y un feliz día en el señor